Mixto City by Cabo 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 Chau, aquí me dejé, aquí, escúchame, ya está, ¿no? Vas a encargar la mama y te da lo tuyo, venga, hasta la próxima, socio. No, no, vengala, nos vamos, quítanos. No, no, vengala, la playa de Balbate, miles de paredes, el suelo en Arta Máu, y aquí en Arta Máu, con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Y aquí en Arta Máu, con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Y aquí en Arta Máu, con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. Con la playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva. La playa de Balbate, suena una sirena, un bello silencio que la no se lleva.